G Es el rizo Es el bossing Ah, yeah G Como otro día me prendo y sigue siendo cosa mía Escribía y te decía lo que el lápiz dictaría Estamos bien al cien y como debe de ir sonando R y C o B o C te van jodiendo Esto no para homie y voy sin rumbo Y por más que quisieran todavía no me hundo Confundo a veces por todo lo que yo anoto Presuman lo que quieran pero no lo de nosotros Es hermandad, dignidad y rap sincero R14 bro, una más junto al guerrero No hay pero y quiero seguir enloqueando La vida un parpadeo y no sabemos cuándo Lanzando con instrumentales a mi lado Olvidarme de todo el hip hop me ha enseñado He encontrado carnales sin rumbo y donde sea Escritores sinceros que siguen en la pelea Y no creas la fea situación que a veces llega A veces te toca pero cuando tinta riegas Sientes que fluyes, que huyes, que destruyes Audífonos y play y una ruta me construye Eso me pasa a mi, nada confuso Y sigo caminando donde la vida me puso En la vida me puso En la vida me puso Hasta el día de hoy he cuidado Cada paso, no vivo del pasado Eso ya no tiene caso El fracaso lo dejamos de lado Checa estos selfies aún siguen conectando Música de calidad, cocina reventando La F149 sigue controlando Micrófone en un sonido conecta Cruciendo en casa la mejor mierda Si rumbo andamos ganamos lo que ganamos Dijeron ser mejores y ninguna nos bajaron Saludos a los locos siempre nos apoyaron No confío en la suerte porque jamás ha llegado Solo vivo mi presente con personas que he amado Voy en el camino marcando mi trayectoria Haciendo cada paso mío una gran historia Estará en mi memoria Solo yo se como vivió este loco en su corta trayectoria No será tan relevante Pues para la vida todos somos principiantes Varios soñaron un futuro por delante Hoy ya no se encuentran porque partieron antes Sigo un camino y no sé a donde voy Solo agradezco a la vida por el día de hoy Por el día de hoy Por el día de hoy ¡Suscríbete al canal!